Si tú te vas Si tú te vas Si yo no puedo estar contigo ¿Cómo le explico al corazón Cuando se muera de frío? Si tú te vas Te llevarás Todas mis ganas de vivir Si tú te vas de mí Amor sin ti No quedaría ni el motivo Para poder seguir Si tú te vas de mí Como feliz Si tú eres dueño de mi alma Estoy perdida sin ti Si tú te vas de mí Sería así Yo no podría soportar Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué puedo hacer con lo que siento? Si tú me has dado tanto amor Con cada uno de tus besos Si tú te ves Y no pudiera yo tenerte ¿Cómo le explico al corazón Cuando se muera por verte? Si tú te vas Si tú te vas de mí Amor sin ti Amor sin ti No quedaría ni el motivo Para poder seguir Si tú te vas de mí ¿Cómo fin? Si tú te vas de mí Si tú te vas 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 Me equivoqué, confiando en ti Hoy otra vez, estoy sufriendo aquí Debí saber que tú jamás serías fiel Solo sabes finir ¿Para qué voy a seguir si no sabes querer? Tus mentiras me han herido una y otra vez ¿Para qué me pides hoy otra oportunidad? Con lo mucho que me iriste, nada queda ya Ya no hay nada que hablar, ya te puedes marcar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, que eso no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo pueda olvidar Pero mi corazón no te perdonará No vuelvas más a lastimar Mi corazón no lo vas a ocultar No vuelvas ya, no hay marcha atrás A tu traición ya le llegó el final ¿Para qué voy a seguir si no sabes querer? Tus mentiras me han herido una y otra vez ¿Para qué me pides hoy otra oportunidad? Con lo mucho que me iriste, nada queda ya, ya no hay nada que hablar Ya no hay nada que hablar, ya te puedes marcar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, que eso no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo pueda olvidar Pero mi corazón no te perdonará Con lo mucho que me iriste, nada queda ya, ya no hay nada que hablar, ya te puedes marcar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, que eso no cambiará Tú no sabes amar, que eso no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo pueda olvidar Un día puede ser que lo pueda olvidar Pero mi corazón no te perdonará Ya no hay nada que hablar, ya te puedes marcar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, que eso no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo pueda olvidar Pero mi corazón no te perdonará Como duele querer decirme Pa' que te quiero Pa' que te quiero Como duele saber que eres de corazón traicionero Yo fui la tonta que tú elegiste para tu juego Como a mí, que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuantas te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, oíelo, nadie Te va a dar el lugar que te di Ese es tu castigo Yo no soy nadie para juzgarte Y aunque no soy nadie para juzgarte Y aunque lo fueras Y es más grande el amor que te tengo Aunque tú no me quieras Yo fui la tonta que tú elegiste para tu juego Como a mí, que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuantas te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, oíelo, nadie Te va a dar el lugar que te di Ese es tu castigo ¡Suscríbete al canal! Música No puedo negar que de ti me estoy enamorando No pasa ni un minuto sin que ya te esté pensando Tu sola sonrisa me acelera el corazón Y no cabe duda, eso es amor Pero la verdad siento que conmigo estás jugando Creo que el miedo de mí se está apoderando Porque tú me pides una prueba de amor Aún no sé el tiempo, espera por favor Tengo miedo a cometer un error, miedo de entregarte el corazón Si te quieres debes esperar, pues no he llegado al momento de amar A su tiempo todo llegará, con un beso cuenta te das Que te voy queriendo de verdad Pero tú no le entiendes que el miedo a perderte me hace llorar Me hace llorar Oh, tengo miedo Oh, tengo miedo Ha pasado algún tiempo y yo a ti no te olvido Y me niego a aceptar que te perdí Porque mi corazón no olvida lo vivido Porque yo sin ti no puedo ser feliz Es tan grande el dolor de no verte en mi amor Y los días pasan ya no es lo mismo Hoy otra vez yo te pido perdón Porque muero si no estoy contigo Ah, porque tú eres mi dueño Ah, porque tú eres mi dueño Ah, ya en nada es igual Si no estoy contigo otra vez Yo quisiera saber si aún sueñas conmigo Si es que acaso no me has dejado de amar Ponle poco final amor a este castigo Porque estoy sin ti a punto de fallar Es tan grande el dolor de no verte en mi amor Y los días pasan ya no es lo mismo Te juro esta vez yo daré lo mejor Para poder estar siempre contigo Ah, porque tú eres mi dueño 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 Ya en nada es igual Si no estoy contigo otra vez Ah, porque tú eres mi dueño 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 Ah, que a nada es igual Si no estoy contigo otra vez Paso por tu casa y tú no estás Te llamo por teléfono y no contestas Te mando un telegrama y no te llega Al salir del colegio te estergo y tú te vas No sé qué hacer contigo amor Por favor ya no juegues Si no me quieres dímelo Que mi alma se muere Cuando estoy a solas me pongo a llorar Son muchos recuerdos que no puedo olvidar Es que no comprendo tu manera de ser Tu actitud me confundes y yo quiero saber Por qué al estar juntos tú y yo Me bajas de estrellas Y cuando menos pienso yo Tú muy sola me dejas Si no me quieres mi amor Ven y solo dímelo, dímelo Paso por tu casa y tú no estás Te llamo por teléfono y no contestas Te mando un telegrama y no te llega Al salir del colegio te estergo y tú te vas No sé qué hacer contigo amor Por favor ya no juegues Si no me quieres dímelo Que mi alma se muere Cuando estoy a solas me pongo a llorar Son muchos recuerdos que no puedo olvidar Es que no comprendo tu manera de ser Tu actitud me confundes y yo quiero saber Por qué al estar juntos tú y yo Me bajas de estrellas Y cuando menos pienso yo Tú muy sola me dejas Si no me quieres mi amor Ven y solo dímelo, dímelo Por qué al estar juntos tú y yo Porque al estar juntos tú y yo Me bajas de estrellas Y cuando menos pienso yo Tú muy sola me dejas Si no me quieres mi amor Ven y solo dímelo, dímelo Si no me quieres dímelo Si no me quieres dímelo Cuando sientas ganas de llamarme amor Cuando en tu corazón ya no haya temor Cuando quieras entregarlo todo en un beso Cuando no puedas ya ocultar la verdad Cuando lejos de mi vida nada es igual Cuando quieras entregarlo todo en un beso Sabes bien que estaré esperando por ti En el mismo lugar donde te conocí Porque yo también quiero decir que te quiero Quiero decirte algo Quiero estar otro día Sin verte amor Ya no Quiero vivir tan lejos de ti Sin tus besos Ya no Puedo yo te quiero Cuando no Cuando no puedas más contra la soledad Cuando escuches mi voz dentro del corazón Cuando quieras entregarlo todo en un beso Cuando sientas ganas de llamarme amor Cuando en tu corazón ya no haya temor Cuando quieras entregarlo todo en un beso Sabes bien que estaré esperando por ti En el mismo lugar donde te conocí Porque yo también quiero decir que te quiero Música Sabes bien que estaré esperando por ti En el mismo lugar donde te conocí Porque yo también Quiero decir que te quiero Quiero decirte, ya no Quiero estar otro día más Sin verte, amor, ya no Quiero vivir tan lejos de ti Sin tus besos, ya no Cuando yo te quiero Quiero decirte, ya no Quiero estar otro día más Sin verte, amor, ya no Quiero vivir tan lejos de ti Sin tus besos, ya no Puedo, yo te quiero Ven a mí, baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Ven a mí Baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Oh, 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 oh Ven a mí Baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Déjame soñar Déjame olvidar Cuando estoy contigo Siempre te voy a amar Ven a mí Baila conmigo Baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Junto a mi amor Más cerca de mí Ven a mí Ven a mí Baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Déjame soñar Déjame soñar Déjame olvidar Cuando estoy contigo Siempre te voy a amar Ven a mí Baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Junto a mi amor Déjame soñar Déjame olvidar Cuando estoy contigo Siempre te voy a amar Ven a mí Baila conmigo Baila y baila más cerca Más cerca de mí Junto a mi amor Oh, mi amor Oh, 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 oh Te acordarás de mí Al despertar las mañanas Y te acordarás de todo lo que fue Y ya no queda nada Te acordarás de mí Y tendrás ganas de llamar Pero mi puerta Ya nunca se abrirá Te acordarás de mí Cuando tus noches se alargan Y te acordarás de todo lo que yo te di De cómo yo te amaba Te acordarás de mí Al poner otra en mi lugar Y con tus besos No sientas nada Te acordarás Y esperarás Que un día yo Te vuelva a amar Pero ya es tarde Fuiste tú quien decidió alejarse Te acordarás Y sufrirás Pues no te puedo Perdonar Porque ya es tarde Sabes bien Que tú te equivocaste Te acordarás De mí Porque en tu vida Ya no hay nada Y te acordarás De todo lo que yo te di De cómo yo te amaba Te acordarás De mí Tal vez con ganas de llorar Pero mi puerta Ya nunca se abrirá Te acordarás Y esperarás Que un día yo Te vuelva a amar Pero ya es tarde Fuiste tú quien decidió alejarse Te acordarás Y sufrirás Pues no te puedo Perdonar Porque ya es tarde Sabes bien Sabes bien Que tú te equivocaste Te acordarás Y sufrirás Pues no te puedo Perdonar Pero ya es tarde Fuiste tú quien decidió alejarse Te acordarás Parará 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 Porque ya es tarde Sabes bien Que tú te equivocaste Te acordarás Te acordarás De mí Tal vez con ganas De llorar Te acordarás Te acordarás De mí ¿Cómo entender la razón de la vida? ¿Cómo saber por qué no estás aquí? ¿Cómo poder levantarme del suelo? ¿Cómo se cree cuando pierdes la fe? No lo comprendo No lo comprendo Me subes tan alto Y me dejas caer Cuál si fuera un juego Cuál si fuera un juego No sé si podré levantarme esta vez Es tú Tú que me amas ¿Por qué es que hoy no estás presente? Devuelve mis alas Y ayúdame a encontrar la calma Quizás Q Momar Quítame este dolor Yo te ruego Sálvame por favor Cómo aprender a olvidar el pasado Cómo confiar cuando me han traicionado Cómo borrar el rencor y el orgullo Cómo explicar si no entiendo el amor Porque no lo comprendo Me subes tan alto y me dejas caer Igual que en un sueño No sé si podré levantarme esta vez Tú que me amas Porque si hoy no estás presente Devuelve mis alas y ayúdame a encontrar la calma Llévate este dolor yo te ruego Sálvame por favor Yo que me paso las noches llorándote Adelando saber de ti Si es que me escuchas recuerda que yo Te pido decir Tú que me escuchas recuerda que tú que me amas Sálvame por favor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Audio 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 Gracias por ver el video.